¡Venga de la noche y en el fin momento! ¡Venga de enamorada! ¡Soy su dueño! ¡Llorad y pasé la corneción! ¡Haciendo el amor, no! ¡Ajúdame! ¡Y la muerte! ¡No acabó! ¡Con la misma pasión! El cielo es una gran fe Toda la vida es una condención Gracias por amor Por mi vida puede morir Y después cuando todo acabó Por la vida por si yo ando bien ¡Bien! ¡Y vamos arriba, señoras! ¡Vamos! Y después cuando todo acabó Por la vida por si yo ando bien ¡Bien! ¡Y vamos arriba, señoras! ¡Vamos arriba, señoras! ¡Y vamos arriba, señoras! ¡Y después cuando todo acabó Por la vida por si yo ando bien ¡Bien! 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 ¡Bien!